¡Hola! ¿Qué tal? Te voy a enseñar a preparar la exquisita salsa bruja. Es una especialidad en mariscos y pescados. Es el gran secreto para preparar esos deliciosos cocteles de mariscos. Te voy a enseñar a prepararla fácilmente. Estos son nuestros ingredientes que tenemos en casa prácticamente pues son los que más usamos. Ajo, pimientas, chile de árbol, algún otro chile, por ejemplo el morita, el chile habanero, clavo, tomillo, mejorana, orégano, cebolla, romero y laurel. Esas son nuestras especias principales para dar el sabor. Y después tenemos la misma cantidad de vinagre y la misma cantidad de agua. Voy a acompañar con un poquito de aceite de olivo pero solamente al final. Ahora vamos a empezar a vaciar todos los ingredientes que tenemos en nuestros frascos. Los chiles y la pimienta. Estos son sabores deliciosos que vamos a extraer y nos va a quedar maravilloso esta preparación que son nuestros secretos de sazón para los mariscos. Cebolla. Apretamos un poco. Podemos hacerlo también en una botella. Ponemos ajo, el chile y vamos a presionar. Nos faltan las especias como es el romero, las hojas de laurel y las presionamos también. Listo, ya nos quedó. Ya está listo nuestro frasco para recibir esa mezcla de agua y vinagre. Pero antes que nada lo vamos a llevar a calentar a un punto de 120 grados. Es cuando está empezando a hervir. Ahora sí, ya obtuvimos esa mezcla del agua y el vinagre. Ahora vamos a llevar a vaciar el frasco. Ahora vamos a vaciar al frasco así recién hervido. Y ahí vamos a extraer todos esos aromas de esas especias fabulosas. La sal es opcional, si gustan ponerle, le ponemos un poquito. Aún así ya están llegando esos aromas deliciosos. Y tapamos. Vamos a ayudarle para que selle un poquito de esta manera. Bajamos dos minutos, volteamos y ya está listo. Tiene una duración hasta de un año en el frasco. Y podemos ponerle una cucharada de aceite de oliva al final o antes. Listo, ya nos quedó.